Buenas noches, público que nos acompaña, medios de comunicación, compañero vicepresidente, secretaria de esta mesa, compañeras y compañeros diputados, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. Gracias. Diputado presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 35 del primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 13 de diciembre de 2016, hora 19 horas. Orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la sesión. Número 3, lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4, lectura de la correspondencia recibida. Número 5, lectura del acuerdo de urgente y obvia resolución, porque la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo determina remitir a la Secretaría de la Gestión Pública todos los documentos, audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta de esta legislatura para transparentar la actuación de la empresa VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B. respecto de la prestación de los servicios al gobierno del Estado Quintana Roo, a efecto de que en el ámbito de sus facultades proceda a la investigación y en su caso al inicio de los procedimientos para el financiamiento de responsabilidad administrativa, así como la promoción de las responsabilidades que correspondan, presentada por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la decimoquinta legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. Número 6, clausura de la sesión. Diputado Presidente, licenciado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputada Secretaria, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Gracias, Diputada Secretaria. Sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Diputado Bado, presente. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Bernstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada. 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 Santi Montemayor Castillo. José Luis González. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputada. Diputado Presidente, le informo la asistencia de veintidós diputados a esta sesión. Gracias, diputada secretaria. Sírvase justificar la inasistencia del diputado José de la Peña Ruiz de Chávez y de la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo corum, se instala. Ciudadana secretaria, por favor de contemplar la asistencia de la diputada Mayuli Martínez. Sí, diputada. Habiendo corum, se instala la sesión ordinaria número treinta y cinco del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las siete cincuenta y uno horas del día trece de diciembre de dos mil dieciséis. Diputada secretaria, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de diciembre de dos mil dieciséis, para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra la diputada compañera Gabriela Saúl. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados. En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviado a nuestros correos electrónicos, para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de la lectura. Gracias, diputada Gabriela Saúl. Diputada secretaria, sirva se someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Gracias, diputada Gabriela Saúl. Informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, compañera diputada secretaria. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 12 de diciembre de 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sirva se someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. Gracias. Gracias. Martín de Simón, a favor. Martín de Simón, a favor. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día doce de diciembre de dos mil dieciséis. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio número CE-SG-ED-0499-16, 26 de octubre de dos mil dieciséis. Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas que aún no lo hayan hecho para que establezcan en sus marcos jurídicos locales disposiciones tendientes a reconocer, prevenir y erradicar la violencia política de género. Oficio circular número 92, 10 de noviembre de dos mil dieciséis. Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Acuerdo mediante el cual exhortan a los integrantes de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que se refrende en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Una inversión comparable a la del dos mil dieciséis en cuanto a los recursos del Fondo Metropolitano asignado a las zonas metropolitanas de la Ciudad de León, la Laja, Bajío, Moroleón, Uriangato y la Piedad, Pénjamo. Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos. Oficio número DGPL-1P2A-4277.22. Veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Acuerdo mediante el cual exhortan a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas a fin de que se verifique el cumplimiento del mandato contenido en el octavo párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección del derecho a la identidad y derechos conexos, específicamente para garantizar la gratuidad en la expedición de la primera copia certificada del registro de nacimiento. A favor de turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos. Oficio número CE, diagonal SGED, diagonal 0534, diagonal dos mil dieciséis. Dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Honorable Congreso del Estado de Nayarit. Oficio mediante el cual comunica la reelección de los integrantes de la mesa directiva del cuarto mes del primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año del ejercicio constitucional. A favor de tomar acuse de recibo. Circular número uno, trece de noviembre de dos mil dieciséis. Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Oficio mediante el cual comunican la instalación de la sexta-jécima tercera legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como la elección de la mesa directiva para el primer año del ejercicio constitucional. A favor de considerar acuse de recibo. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe, por favor, con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de urgente y obra resolución por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo determina remitir a la Secretaría de la Gestión Pública todas las documentales, audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta de esta legislatura para transparentar la actuación de la empresa BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B. respecto de la prestación de los servicios al gobierno del Estado de Quintana Roo a efecto de que en el ámbito de sus facultades proceda la investigación y en su caso, al inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa así como la promoción de las responsabilidades que correspondan presentada por la Comisión de Hacienda presupuesto y cuenta de la decimoquinta legislatura del Estado para su aprobación en su caso. Tiene el uso de la palabra el diputado José Esquivel Vargas. Muy buenas noches a todos los presentes. El día 8 de septiembre del 2016 esta honorable decimoquinta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo recibió el quinto informe de gobierno del Estado 2011-2016 documento que contiene el informe anual del Estado que guarda la administración pública de la entidad y que fue entregado por el secretario de gobierno Eduardo Román Quian Alcocer en representación del gobernador del Estado. De esta manera, la legislatura ejerció su atribución de analizar y evaluar el informe rendido por el Ejecutivo Estatal y en uso de la facultad que confiere el artículo 75, fracción 16 de la Constitución Local y el artículo 16, fracción 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado el pleno de la legislatura solicitó la comparecencia de diferentes servidores públicos de la Administración Pública Estatal para que informaran de manera más detallada y desglosada sobre el Estado que guarda los asuntos propios de sus dependencias en razón del quinto informe de gobierno 2011-2016. Siendo así esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en fecha 28 de septiembre del 2016 recibió la comparecencia del licenciado Carlos Alberto Acosta Gutiérrez en su carácter de Director General de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.B. No obstante, el citado Director General en el desarrollo de esta comparecencia no demostró tener los elementos para responder los cuestionamientos de los diputados ni trajo consigo el soporte documental necesario para cumplir el objeto de la comparecencia. Por lo que esta Comisión mediante acuerdo de fecha 29 de septiembre acordó solicitar atentamente a la empresa BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.S.B. entregar a copia certificada de la escritura de la compraventa de acciones por parte del Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo a la empresa. Del inventario de las aeronaves y vehículos de la empresa. Del estado de situación financiera que refleje los ingresos y egresos incluyendo la utilidad o pérdida de la empresa. Lista de deudores de la empresa detallando concepto y monto los contratos de arrendamiento efectuados con aeronaves y otros vehículos propiedad de la empresa así como los expedientes de todas las subcontrataciones realizadas para la prestación del servicio de transporte aéreo por parte del Gobierno del Estado. Asimismo, diera cumplimiento a todas las solicitudes de información realizadas por los diputados de la decimoquinta legislatura del Estado en la comparecencia de fecha 28 de septiembre del 2016 en la sede de este Poder Legislativo. Es así que mediante el oficio sin número de fecha 4 de octubre del 2016 Carlos Alberto Acosta Gutiérrez director de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SASB entregó información diversa relacionada con la solicitud la cual fue objeto de un análisis minucioso por esta comisión que expone el incumplimiento de esta entidad paraestatal para entregar toda la información solicitada o en su caso la falta de soporte documental y que se detalló en un primer informe de esta Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta. Derivado de lo señalado la comisión suscribió un nuevo acuerdo de fecha 20 de octubre del 2016 para solicitar al director de la empresa BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SASB diversa información. Así también se acordó presentar ante el Pleno de la Legislatura una solicitud para la comparecencia del director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SASB ante esta comisión con la finalidad de continuar con el análisis y así transparentar la actuación de la empresa respecto a los servicios prestados al gobierno del Estado de Quintana Roo ante la erogación desmedida de los recursos públicos por el uso irresponsable de este servicio. En este orden de ideas el día 10 de noviembre se reunió esta comisión para efecto de presentar un segundo informe concluyendo que la información era imprecisa y fue presentada nuevamente de forma incompleta. Carlos Alberto Acosta Gutiérrez en su carácter director general de BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SASB. Los suscritos diputados hemos convenido remitir a la Secretaría de Gestión Pública por conducto nuestro máximo órgano el Pleno de la Legislatura todas las documentales audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda presupuesto y cuenta de esta legislatura para transparentar la actuación de la empresa BIP Servicios Aéreos Ejecutivos SASB respecto de la prestación de los servicios al gobierno del Estado de Quintana Roo a efecto de que proceda a la investigación y en su caso al inicio de procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas así como la promoción de las responsabilidades que correspondan por lo antes expuesto a los diputados que suscribimos el presente documento legislativo tenemos a bien someter ante este Pleno Legislativo los siguientes puntos de acuerdo la décimo quinta legislatura del Estado de Quintana Roo determina remitir a la Secretaría de la Gestión Pública todas las documentales audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de esta Legislatura para transparentar la actuación de las empresas BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.D.C.B. respecto de la prestación de los servicios al gobierno del Estado de Quintana Roo a efecto de que en el ámbito de sus facultades proceda a la investigación y en su caso al inicio de los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades administrativas así como la promoción de las denuncias penales o acciones civiles que correspondan la décimo quinta legislatura del Estado de Quintana Roo instruye a los integrantes de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta para realizar la entrega física y detallada de los documentales audios e informes del expediente para transparentar la actuación de las empresas BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.D.C.B. respecto de la prestación de los servicios al gobierno del Estado de Quintana Roo tercero remítase al presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo y al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado en su carácter de presidente del Consejo de Administración de la Empresa de Participación Estatal BIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A.D.C.B. respectivamente para su conocimiento y efectos correspondientes cuarto remítase en copia simple el presente acuerdo así como todas las documentales audios e informes del expediente integrado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta de Justicia para su conocimiento muchas gracias buenas noches gracias diputado José Esquivel Vargas ciudadana diputada secretaria someta por favor a votación toda vez que el acuerdo presentado ha sido de urgente y obvia resolución someterlo a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el acuerdo por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada setina a favor informa la presidencia que la votación de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes en tal virtud está consideración de esta legislatura el acuerdo presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo intervenciones diputada secretaria por favor someta a votación el acuerdo presentado se someta a votación el acuerdo presentado sírvase los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada setina a favor diputado presidente le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes muchas gracias diputada secretaria y en tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado diputada secretaria sírvase por favor darle el trámite correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto en el orden del día es la clausura de la sesión en ese sentido se invita a los presentes ponerse de pie se clausura la sesión número 35 siendo las 8 de la noche con 11 minutos del día 13 de diciembre de 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 36 el día jueves 15 de diciembre de 2016 a las 11 horas muchas gracias por su amable asistencia medios de comunicación público que nos acompaña compañeros vicepresidente y secretaria de esta mesa directiva gracias gracias 11 de la mañana Gracias. 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 Gracias.